A que no saben la sorpresa que he traído el día de hoy Amigos, a que no saben lo que traigo el día de hoy Pues como vieron en la introducción, adivinen que tengo por aquí Miren, es la parte 2 en exclusiva y para todos ustedes solamente Well Intention Así es, lo tenemos antes que nadie, antes que nadie Recién el día de mañana saldrán a las calles a la venta Pero nosotros, gracias a los amigos de Tres Reyes, tenemos esta exclusiva solamente para ustedes Entonces, vamos a abrir estos sobres, pero no solamente eso Sino que también tenemos unos portacarts, así es, tenemos portacarts Deliciosos, suculentos, como a ti te gustan, yo sé que te gustan Como pueden observar, tengo varios, miren, tengo varios El día de hoy tenemos una meta, nunca les he puesto metas chicos Jamás les he puesto metas, pero el día de hoy tenemos una meta Porque es importante tener metas, entonces, si este video Escuchen bien, si este video llega al menos, al menos, a los mil likes Vamos a hacer una pokequedada en donde voy a regalar estos posters de edición limitada Y también algunas cards repetidas ¿No me crees? ¿No me crees? Pues sí, vamos a hacer una pokequedada Pero sin más preámbulo, vamos a comenzar con este hermoso unboxing Pues bien amigos, como pueden observar, hoy día tenemos esto, esta maravilla De acá, este paquetón que lo vamos a abrir ahorita mismo Y también tenemos estos portacarts Pero antes, antes que nada, quiero enseñarles cómo son Pues bien, acá tengo uno Y estos portacarts los venden, ya los venden, creo que están 2 soles, si no me equivoco Y los venden ya en los kioscos, acá en Lima, Perú Y pues, aquí están Acá dice su precio, por cierto, 2 soles Se arman así, como una cajetilla De bonitas cards Y pues acá entran tus cards Bueno, tenemos acá estos de aquí Está con el famoso Green Ninja Miren amigos, miren La primera impresión de este paquetón Hermoso, genial, estupendo, perfecto Ya no sé qué más decirle, ya no sé qué más decirle La emoción me gana Como pudieron ver al inicio en el baile improvisado Estoy más que feliz Y pues vamos a abrir esta cosada Entonces primero, abrirlo Sé que se puede, sé que se puede Sé que se puede, sé que se puede Me dijiste que podías, me dijiste que podía Tenemos esta colección espectacular de cards Pero no son cards cualquiera Algunas personas se burlaron de nosotros, amigos Se burlaron de ti Yo sé que también algunos dijeron Tú no tienes las originales Tú no sirves para nada Pero aquí está para demostrarles que sí Estas cards son geniales Para empezar Tenemos, vamos a hacer el review Vamos a ver qué dice Dice, contiene 7 cards También tiene cards de Pokémon Sun Y Pokémon Moon ¿Qué significa? Sun, perdón Pokémon Sun Pokémon Luna y Pokémon Sol En castellano ya no me molesten Y este, pues tenemos acá Como ya han podido observar Y para que no se confundan Así es, nadie, nadie va a poder piratear esto ¿Por qué? Porque estas cards de Pokémon GO Son, miren Acá atrás no tienen nada para abrir No eran como las antiguas que tenían acá un cintillo Entonces, amigos No a la piratería Por favor, por favor Chequen que estas originales A partir del día de mañana estará a la venta Así es, el día de mañana estará a la venta Esta edición especial de lujo Pues bien, amigos Vamos a Vamos a empezar con esto Hace rato estoy diciendo Vamos a empezar Vamos a empezar Y no empiezas ¿Qué te pasa, Aaronwell? ¿Qué te pasa? Bueno, ya ahora sí Vamos a empezar Así es, volumen 2 Pato con arroz ¿Qué creías que iba a decir una mala palabra? Pues no Entonces vamos a empezar La forma de abrir Yo lo abro por No sé cómo abrirlo No sé cómo abrirlo Pero bueno Vamos a abrir por acá Cómo se abre Cómo se abre Ábrete Sesamo Muchos meses después Lo abrimos por acá Y pues aún no se abre ¿Cómo la abro? ¿Cómo la abro, amigos? No sé cómo abrirlo Y entonces por el costadillo Con mucho cuidado Con mucho cuidado Y vamos a ver Miren lo que tenemos acá Miren lo que tenemos por aquí Tenemos un Icans Que no la tenía Por supuesto que no la tenía Porque no tengo ninguna De la segunda parte Es un Icans hermoso Precioso La ilustración está muy chévere Muy a la naturaleza El fondo verde Pueden observar Este Icans precioso Tenemos Wow Tenemos a Dewgong La evolución de Seal Seal, Seal, Seal Tenemos la evolución de Seal Y es Dewgong Que también está muy chévere Por cierto Y pues A ver ¿Qué más tenemos por acá? Wow Tenemos Tenemos a... Listo Tenemos a Oricorio Pompón Style Que es un Pokémon De Alola Si es que no me equivoco Las cartas especiales Siguen viniendo Troqueladas Si pueden observar Son doradas Con un brillo dorado Y pues ¿Qué más tenemos? Tenemos A la flor de calabaza Big Tribble Mi flor de calabaza Y pues Tenemos también A Uno de mis Pokémon favoritos Poliwrath Poliwrath Tenemos a Tauros Ya tengo un Tauros En el Pokémon Go Lo conseguí en California Por si acaso Y también Tengo a Mega Mewtwo Y Pueden creerlo Mega Mewtwo Y Pero aún todavía No tocan las Las más especiales Así que vamos a seguir Vamos a seguir viendo Los sobres ¿Qué dicen? Están Que molan No se olviden Que los sobres Tienen que ser Sobres dorados Así es Nada de sobres plomos O sobres grises O amarillentos No Son sobres Plat... Me platea Sobres dorados ¿Qué me está? Se me va Se me va Se me va la tortuga Ya Tenemos esto Vamos a abrir El segundo Pueden observar Este arte Este arte De aquí Este arte Hermoso De los sobres No es cualquier cosa Y no se olviden Que tiene que decir Tres reyes Pues bien amigos Vamos a seguir Abriendo Ese que escuchan Ahí de fondo Es mi perro No se vayan A asustar No se lo asusten Por favor Por favor Y pues Ahora sí La verdad es que Soy un poco B.O.B. Para poder abrir Ya No malogré El arte De De La portada Y wow ¿Qué tenemos? Tenemos Tenemos a Bikavolt Otro Pokémon más De Alola Pokémon Sol Y Pokémon Luna Y son dorados Bikavolt Tenemos También Ya tenemos Dos Especiales Tenemos A Venonat 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 Tenemos también a Arceus El Pokémon creador de los cielos y de la tierra Arceus Tenemos también a Tentacool Que está genial, nos mira con su ojo maligno, nos está juzgando Nos está diciendo, tú, tú, ¿por qué no comes tu sopa? ¿Por qué no comes tus verduras? Tenemos a Yungos Otro Pokémon más de Alola Tenemos, por cierto, está bacán Nos ha tocado dos, pueden creerlo, nos ha tocado dos de... Dos brillantes ya Tenemos dos brillantes y con relieve Y tenemos a Poliwag Y pues hasta ahorita ninguna repetida Y tenemos a Honedek Honedek Si alguna vez escuché por ahí a alguien que se quejó de la portada Pero esto, esto tan hermoso Esta portada preciosa Yo me la voy a guardar Y después quizás hagamos algo Algo chévere con los... Ya está, ya está Quizás hagamos algo chévere ¡Wow! 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 Tenemos esto, amigos Mírenlo bien, mírenlo y envidienme Ahora mismo! Tenemos a Lunala Que es un Pokémon Legendario Legendario Super brillante Como ustedes no podían esperar más Y pues ya tenemos... Tenemos con los brillantes Bueno, tenemos los brillantes Tenemos los que tienen relieve Y tenemos las normales Pero hay una sorpresa por acá Debe haberla Debe haberla Así que espero Espero que me pudiera tocar Alguna Tenemos a Nidorina Tenemos a Metavi No, no es Metavi Es Rejigas Es un Rejigas Que está muy chévere Muy moloncio, tío Y también es especial No es un Rejigas cualquiera Es un Rejigas Con un brillo dorado Tenemos a Parras Parras, parras, parras Que por cierto Aparecen mucho Por mi casa Aparecen muchos parras Para atrapar Tenemos a Omanite Caracolito Tenemos a Brelon ¿Recuerdan aquel Pokémon Que no sabía Cómo se llamaba? Porque me tocó En un muñequito Pues él es Brelon Brelon Y tenemos a un Machote No, no es Machote Es Machoque Así que este Machoque Que tiene Los brazos Los brazos Super, super Musculosos Y que le duelen mucho Por eso para asado Eso nos anuncia Que el tiempo Se nos está acabando Entonces Hay secuela Sabes que ahora Tenemos la escuela Manera Que yo te puedo contar Y si no te gusta Anda para allá Grita ayayay A lo que